Pues, Isa, en plan... Porque, ¿el quién eres tú? Yo creía que tú estabas dispuesta, pero veo que no estás receptiva. A ver, yo es que... Yo pensaba que iba al menos una cita a solas, que me inviertas a cenar... Eso, conoce a mis padres. Pero parece que no estás... Pues invítame tú, no te jodes. ¿Yo por qué si tú quieres el que me una? Hermano, vamos a ver, que te invite yo, te lo ha pagado tú la mitad. Tú la mitad y yo la otra mitad, Soso. No, 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 a ver, pero... Que tienes un cacho velero y yo... A ver, aquí hemos venido a ligar, no a discutir. A mí la deceso me está calentando, le voy a pegar, ¿eh? No, no, hostia, sí, pende. A ver qué pasa. ¡Uy! ¡Levántate, levántate! ¡Vamos, sí! ¡Uy, uy, uy! Me he quedado con tu cara, ¿eh? Uy, todo, aparte de ahí que aún pillas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El cigarros. ¡Cigarros, nena! Me estoy calentando, voy a trabajar. En plan, vaya mierda de cita más organizado, Zoe. Exústame, ¿qué hago yo? Pero no te enfades. ¿Qué hago yo? ¿Qué culpa tengo yo? Venga, vamos a trabajar un poquillo. Oye, la vela se ha apagado. Y no has querido. ¡He cedido una vela! Y no has visto una mierda. Es súper mona, pero... ¿Alguien ha dicho que no? Exústame, Isidoro. La próxima vez les hago antes de la entrevista, ¿vale? No, es que me he enfadado. Me ha traído a la Isa, que están carajotas. Isa, es que yo no sé qué te pasa, nena. Te he presentado el hombre de tu vida. Pero si no me quieren invitar a cenar. Que este velero seguro que es alquilado. Pero, nena, piensa que nos tiene que mantener a las tres. Son mucho dinero, ¿sabes? Claro, nena. Pues, si no puede, que no se coja ninguna. No, es que encima esto me va a salir más caro que un chihuahua. No hay por ende de cogerte, nena, ¿eh? No, Isa, ¿eh? Ya, yo es que soy... Soy como soy. Dormía con la Isa, que... Madre mía. Con el pelo de dos, la exploradora me va a venir a mí a que la envite. Pero, ¿qué hablas tú? Que seguro que estás calvo y te echas pinte raro. Sí, tinte. Con el short y te pintas la cabeza. Te enseño los pelos de los huevos. Perdón. Que tiene mejor forma que tu pelo. Esto ya se está yendo de madre. Escuchad, mis pelos de los huevos están más sanos que tu pelo. Isa. Bueno. ¿Echas pantera al pelo de tus huevos, Isidoro? Correcto. Hay que cuidárselo. O sea, el fructis, ¿no? O sea, tú haces la geratina. Usa el champú para el pelo de los huevos. Hombre, por claro. Se ha hecho fructis, ¿eh? Se los cancha también. ¡Hasta tomatérselo! ¡Buen! Gracias.